vale vale voy a ver ya y estamos aquí muy a ellos vamos a quitar joder no puedo quitar me oyes cuando vale es que he quitado el skype ahí bueno chicos estábamos aquí con vino crisis 2 está cargado el directo bueno brida está el anuncio a ver te espero o empiezo ya bueno pues estamos aquí en vino crisis 2 una vez más esta vez con el amigo coldo se le oye a coldo por cierto dice mario el anuncio del pc otra vez toma oh man no a coldo no en serio en serio silver ahora es cuando yo pongo dos puntos v jaja a coldo no y porque a casemí al otro día si se le escuchaba captura de entrada de audio no ah vale ah yo que sé tío pues ponedlas más rápido porque si no empiezo ya a toquetear con el obs mira esto se llama dinosaurio coldo me quiere comer si si estoy bajo el agua en un esta submarino oye no en serio esto que puta mierda es o sea no me quejo sabes pero es que lo tengo al nivel 2 de volumen y se oye como si estuviese al 40 sabes me voy a quitar uno de los cascos bueno una de las orejas de estas de los cascos porque me voy a quedar putamente sordo pues serio wey usted cree que miento me debe que no me creas después de lo que hemos pasado precisamente porque te conozco no te creo silver si no coldo compruébalo tu y mira a ver si te oyes ah guay skype es divertido solo se escucha mosque a ver no ahora en serio de verdad solo se me escucha a mi o que dispositivo que va en serio ah vale o sea no me deja agregar lo de skype de putísima madre vale no renombrar no digamos que quiero quitar esta puta mierda la cosa es que a kasemi ya te digo que si se le oía y estamos así como estamos ahora en skype si de repente dice y este puto loco no muy corto nunca ha estado pero vale pues no me deja no me permite capturar skype muchas gracias pero lo más gracioso de todo que en el ordenador de mi hermano si si claro ahora mismo y paso también el emulador los aves y su putísima madre salía de áudito el bote donde esta el de marea dame poderes me creería si te dijese que no se como sean poderes en twitch a ver lo que puedo hacer es cerrar este voy a cerrar este skype ahora vengo y voy a abrir el otro cerrar skype salir el que viene por defecto vaya que es con ese con el que hablé al fin y al cabo con kasemi que no se porque skype skype empresarial no gracias odio los anuncios es lo que me da dinero ah no es verdad que en twitch no gano dinero no gano apenas en youtube voy a ganar en twitch que el canal lleva tiene bueno no el canal miento el canal tiene meses lo que pasa es que pues eso un momento me dice un momento para zavale mi contraseña es 1111111111111 de verdad mi cuenta spike es esa capa ganas tu centi manual no en youtube gano 2 euros al mes ya veis eh joder los youtubers los youtubers si es que estamos forrados guaj yo es que con los 12 euros mañana mismo me voy a comprar mi septuagésimo chalet es que tengo uno para para cada mes y me voy alterrando me voy rotando como las rotaciones de los equipos de fútbol pues lo mismo voy rotando entre chalets y tengo vamos 100 títulos universitarios vamos yo se todo si es que me ofende que dudéis de mi tengo 100 títulos universitarios tengo 80 80 ejemplares de cada consola vamos los youtubers es que están forrados es sarcasmo por si por si acaso que todavía habrá gente que no no lo no lo pille sabes me encanta porque ahora tarda como 4 milenios bueno mira mientras se va cargando yo voy jugando es decir te falta un 0 creo bueno pues vamos a comprar el lanzagranadas tío porque el lanzagranadas es bien la munición con 100 ya vale porque tampoco vamos a utilizar mucho el lanzagranadas rector de la tercera energía como siempre llevaremos a cabo el mantenimiento preventivo mediante grupos de trabajo mi amor Bob estará a cargo del mismo rector Alec estará a cargo de comprobar el sistema de circulación del agua como en los años anteriores para la seguridad de los mecánicos durante los trabajos de mantenimiento hay que comprobar la puerta de los conductos de refrigeración está cerrada Alec quitará el enchufe que le dije el control de las compuertas hasta que Bob haya terminado de revisar el rector es que lo estoy leyendo con voz de gilipollas porque ayer o anteayer ya hice esta parte y como os calenté funciona tan bien corto el directo pasa de leerlo bien otra vez pero otro día se produjo una explosión en la cámara de circulación de agua la explosión fue causada por una grieta de una de las columnas de hormigón otra explosión la habría destruido y hay que reparar esta también eso también no esta eso estoy soltando palabras italianas como que no como que no es una terminal de control para hacer funcionar las compuertas de los conductos que llevan la rectora de tercera energía vas a pulsar el botón por supuesto botón que debo botón que pulso que no eres mario no mario está ahí comentando xd quieres permitir que skype acceda a tu micrófono es lo suyo hijo mío si no ya veas tú como como hablo madre mía lo que tarda en seleccionar a una persona skype que bien más luego por qué prefieres discord es la de dis bueno cuando quieras skype bajo el mar bajo el mar oye tú no digas lo que pienso ahora me está llamando coldor ah no lo estoy llamando yo después de un año aunque sí es que mientras mientras cargaba ahora le oís o qué espera espera quieto quieto ahí yo a ti sí los suscriptores no sé ah guay coldor se sigue sin oír pues a ti tampoco se te oye hostia pues no sé tío yo a casa en el directo le oía tío no sé una cosa una cosa yo a ti yo a ti sí te oigo yo a ti sí te oigo pues una cosa el arma que tengo dispara como agujas pero coldo es negro o algo pues puede ser dispara como agujas si mato a mossasaurios con esta arma de agujas se podría decir que les estoy cosiendo a hostias jaja tenía que tenía que soltar ese chiste malísimo tío si es que soy retrasado tío jaja jaja ay dios el retraso es fuerte en mi hostia me ha mordido el culo y en el en twitch me oyes me encanta el emoji que ha puesto el emoticono que ha puesto Mario bueno con el retraso siempre he tenido pero más de lo que quieres decir más de lo habitual no es que dice Koldo que en twitch me oye con retraso vale pues nada ok bueno ha dicho Koldo que se sale del skype así que hostia no llamarle no gilipollas quita como se cierraba esto se cierraba no cerraba cierraba me voy a comer un buen mordisco a no ser que te hagan las yukes toma en toda la puta boca lo puse yo y Mario se lleva la mención a verdad si o silver no se es que es moradito es verdad el color de silver es el moradito cierto a Mario se le quiere siempre está con nosotros en los directos siempre está presente no silver también está siempre en los directos lo que pasa es que Mario está presente que es distinto la familia ha venido aquí a mi directo a insultarme en mi propia casa esto no quedará así te haré una oferta que no podrás rechazar ya eso es nivel italiano italiano argentino es como una mezcla de madre mía Mosasaurus que te coso a hostias jaja es que el chiste es tan malo y tan vasto que es bueno o sea son como las películas de scary movies sabes uy bueno ahí van quita coño por si acaso había otro gracias por eso estaba lanzando granadas ahí vale vale me ha como salto A Mario le quiere Siempre está con nosotros En los directos Y Mario pone Pipo Cocinero Pizza Y azúcar Eso que es Una mezcla para crear A las supermenas Hostia Como se llama Sé que lo de las supermenas Está hecho como el culo En inglés se llama The powerful Powerful girls O algo así Las chicas poderosas O algo así Es la traducción Pero en Latinoamérica También tenía un nombre curioso No sé cuál era Son Doritos Ah bueno Pues Doritos Yo le llamo pizza a todo A todo lo que tenga Forma triangular Doritos ¿Dónde está mi montandú? Que por cierto Está rico Está de butísima madre Tiene ese enchufe Joder Encima es del color azul ¿No? Aquí Putos peperos Joder Si es que Hasta en Dino Crisis 2 Salen los peperos Tío No whoa Bueno Un día Tendría que hacer Una recopilación De todos mis videos Y los chistes que cuento Tío, bueno chistes El cáncer, quiero decir Es Sugar Doom No es Mountain Doom, es Mountain Doom Los haré yo mejor que lo tomo Porque soy un programmer Sugar de hecho Sería azúcar Y sí, bueno, el Mountain Doom está hecho De azúcar, pero Y sí, ya sé que de ahí viene el chiste De hecho se lo conté yo, pero Tuvo que reiniciar esto, veo que va bien Sal de mierda Máscate, cara Soy yo con la cuenta de mi hermano Pero mira Pipo Bueno, ahora se abren Se abren Unas compuertas Al estilo Sueca en Ibiza Es un chiste muy viejo Tío, muy malo Mi hermano tiene el Twitch en modo nocturno Creo Puede ser el Twitter Yo creo que lo sé Madre mía, ¿habéis visto? Pa, calculado Vaya, ¿cómo vuelvo a poner esto normal? Mario tiene poder Sabes quien tiene el poder Que en el futuro alcanzará Eso era el opening de Thatchville, ¿no? En la boquita, Mosasaurio ¿Cuándo sale el Devil Joe? Casi, Coldo También eso, el juego también es de Capcom Pero casi Me parece que te has confundido en franquicia Buah, ayer, ayer Buah Porque no lo grabamos, tío Pero ayer mi hermano y yo Matamos al puto Devil Joe De Monster Hunter World, tío O sea, Mosasaurio De Hunter 3 Ultimate Madre mía Qué puta batalla más épica Y el juego tiene 6 años Pero vamos Qué puta batalla más épica ¿Cuándo juega Mutska? Mutska está Ah, está Está por ahí Mutska es que realmente No viene a este juego Porque si no Les salvaría a todos Con una botella de vodka La pata La, aparece el El T-Rex Es el tuerto que hay ahí Coge, salta Y le pega Con una botella de Con una botella de De vodka Y lo mata De un golpe Al T-Rex El conejo de la estepa Era más chungo El juego de 3DS Es el 3Ultimate Bueno, y el 4Ultimate Y el XX Bueno, que en España Creo que se llamó Generations, ¿no? No lo sé Que creo que el Generations Es el juego de Monster Hunter Con más monstruos Creo Volando Voy Me he caído Vale, ¿veis esos huequitos? De ahí Salen los Mosasaurios Su puta madre ¡No! ¡No! A ver, amigo de YouTube Que te estoy dando A la tarde Jugaré al VRChat Yo creo que a la tarde Me tengo que ir No, me he equivocado de botón Que me gustó mucho La verdad es que es divertido Con amigos lo es más Pero A ver Que tengo un poco de mocos Vale, vamos a recargar El lanzagranadas Todos los Monster Hunter Menos el Monster Hunter Online Obvio Tienen componente De un solo jugador Y de multijugador Vamos a usar el superpoder Del En fin Del Uy Se me salía ahí una saliva El superpoder Del Del emulador Que me permite guardar Cuando yo quiera Voy Han cortado Amordiscado El tubo de suministro De oxígeno De la parte trasera De su traje de buceo Está bien Divertido Tienes tarjeta De Edward City A la ciudad Donde dije Que teníamos que ir Aquí está el archivo Ya sabía Que había uno Uganda Knuckles El resto del juego Lesiosaurio ¿Os acordáis De los cuelli largos Que hacían Porque les tirabas Una Les disparabas Un solo Una sola bala De la ametralladora Vale Pues Significado Casi lagarto Longitud 17 metros Altura 3 metros Nuestro soporte vital Al reactor La tercera energía Está situado En el lago Bajo el agua Estas Son muy inteligentes Hay dinosaurios Marinos Que hacen Hostia Un reactor Bajo el agua ¿Qué te parece? Si es que son idiotas La mitad De los mecánicos Que han bajado A realizar el mantenimiento Preventivo No han vuelto Es casi seguro Que han sido presas Del gigante Plesiosaurio Es un reptil Carnívoro Con su cuello Con su largo cuello Solo saca la cabeza Para respirar Se ha informado Que se les ha visto Atacando a los Teranodones Desde el agua Con sus largos Y ágiles cuellos Pues mucho No les atacan Porque han colaborado Los dos Los dos tipos De dinosaurios Juntos Contra mi Mucho Mucho Los atacan Si un Si un Si un Plesiosaurio Te ataca Apuntan A la cabeza Suelen Emplear Su largo Cuello Para arrojar A su presa Al agua Si te atacan Lo mejor Que puedes hacer Es intentar Acabar con ellos A disparos Si concretamente De un disparo Si te los encuentras En el agua Lo único Que les hará daño Es la artillería Explosiva También debes Tener cuidado Con la fuerte Corriente Que se produce Alrededor Cuando nadan Tal vez Lo inteligente Sea evitarlos Cuando estés Bajo el agua Porque tú estás Más sabroso Hombre Por supuesto Yo soy Pura proteína Jaja Chistaco De Bear Grylls Pura proteína Espero que me pica La oreja ¿Sabéis que os Sería gracioso Que se fuese El internet Otra vez Bueno Ya hemos Ya ha durado Más que El anterior Chán 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 Esta pelea Se puede hacer Perfectamente Sin pelear Creo recordar Un poco Como el padre De Simba ¿Os acordáis De los cuelli largos? Pues Esos Esos que matabas De un tiro Con la metralladora Bueno pues Aquí está Uno de ellos Joder Tío Es que Eh Puertas láser Debajo del agua 10 de 10 Me encanta Bueno El truco es ir con el lanzagranadas Cuando lo veamos Soltarle un puto Granadazo En toda la boca A no ser que Él me ataque antes Toma 420 puntos Venga Tira para allá Puto dominguero Que batalla Tan bien optimizada Hombre Estoy debajo Del agua Tengo que ir lento Ahí 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 O sea De putísima madre Atravesando El escenario Toma Toma Eso si Mis granas No atraviesan el escenario Es que batalla También optimizada Así como Como el pug ¿No? O mejor Espera Voy más allá Como el Ark Survival Volved Es esta De putísima madre Optimizado Oh Toma Nunca podrás Contra un ruso Con su lanzagranadas Contra un ruso Armado Con un AK-47 Hostia Tío Yo no sé ni saltar Tanto no Locotrón Y si Ya me lo he cargado Porque le he metido Una pedazo Granada en toda la puta boca Vaya Vaya ¿Qué podría ocurrir? Me dan un lanzagranadas Yo lo aumento A las 100 balas Y se me presenta Un dinosaurio Que viene de cara Pues Granada en la puta boca ¿Sabes? Ahí te dan Muchos botiquines Aquí como Vas a necesitarlo Y yo no No sé Coyote que no En modo difícil Tal vez Es que precisamente En modo difícil Es cuando No me tienen que dar tantos O sea Voy a comprobar Si hay algún coleccionable Que me parece que no Que tengo aquí Una página Es la que Me dice Mira Archivos Vale Pues no Atravesar metal Es más bien Light mode Gaku Vaya Si te he reventado La puta boca ¿No? ¿Qué ha pasado Plesiosaurio? Pues lo mismo Que a tus congéneres Que he matado Que he matado En la superficie Que te he reventado La puta boca Y Twitch lo aprueba Según Mario Twitch lo aprueba Hombre Por supuesto Ala Ya se acaban Las fases marinas En todo Lo que queda del juego Ya lo voy a volver A estar bajo el agua Lo cual es bien Rulla de Duartiti Y ahora pues Seguimos con la pelirroja Con rellena La pelirroja Hola ¿Qué tal Dylan? Hola Típico Esto Típico De Hostia David ¿Os acordáis Del indio vaquero Ese que no Veímos Desde el principio El juego? Pues eso Tengo un bazooka Chaval ¿Cómo no voy a estar vivo? Edward City ¿Veis esas manos Totalmente Estáticas? Que ni las cierran Tío Mira esas texturas Papá Hombre Juegos del 2000 No le pidas aquí Que sea un The Witcher Perdón Por cierto Ahora estamos en Edward City Regina Utilizó la tarjeta De la ciudad Y aprió el cierre Debe apresurarse Para llegar a Edward City Los datos de la misión Han sido actualizados Misión prioritaria Acuda y deprisa Edward City Reúnete con David Con David David Nuestro amigo David Vamos Tengo frío No sé Con Dylan Tengo un Un ¿Cómo se llama? Un lanzallamas Si quiero este caliento Con hecho Carretera Vale Por aquí Hay un archivo Mira el pobre Triceratops Un enorme reptil Elbívoro Un Triceratops Se ha destampado Contra la pared Y ha muerto Parece que alguien Le ha disparado Un proyectil Envenenado Que ha provocado El colapso A su sistema nervioso ¿Os acordáis De los que os dije De los velociraptores Nuevos Que os dije Que eran rojizos? Bueno pues Están aquí Y ya habéis visto Ha saltado Le he pegado Un escopitazo Y no les he hecho nada Oh vaya Si te da un cañón De energía Que sí Que te mueres Vaya Si sois tontos Que raro Hay que ir Por esa puerta De ahí atrás Pero Recuerdo Que el archivo De dinosaurio Estaba por aquí Aquí Inostrancebia Significado Sin significado Conocido Esto en el Spiritcaller No pasaba Cierto Longitud 3,7 metros Altura 1,2 metros Observ Quiero mi observación La ruta cavernosa Que conduce A Edward City Pasa por un túnel Volcánico Hace dos años El volcán Se volvió activo Y coincidió Que empezaron A parcer Estas criaturas De cuatro patas Parecen preferir Lugares calientes Y oscuros Como hábitat Al principio Creíamos Que estas criaturas De cuatro patas Eran herbívoros Debido a la escasez De presas vivas En su hábitat Hostic Y subterráneo Cuando atacaron A uno de nuestros hombres Nos dimos cuenta De que en realidad Eran carnívoros Vaya Igual esos colmillacos Que tienen Os dan una pista De que se alimentan ¿Sabes? Madre mía Con los investigadores Esto es premio Nobel Todos Aunque son criaturas lentas Debemos hallar El modo de terminar Con sus ataques Notas de combate Todavía tenemos Que encontrar La manera de combatir A Linnostranzebia Tiene una coraza Protectora muy dura Que parece virtualmente Impenetrable Si Ningún arma convencional Parece dañarle Tiene una mandíbula potente Lo suficientemente fuerte Como para aplastar A un casco Vaya Igual eso es un indicio De que es carnívoro La única debilidad Que les hemos encontrado Reside en su ataque Cuando la hacen Se levanta sobre las patas Traseras Exponiendo el estómago Esta es tu oportunidad De dispararles Parece ser su único Talón de Aquiles Ya Tenemos actualmente Un prototipo de arma En la fase final De desarrollo Se trata de una mina Que debe poder Dar la vuelta A la criatura Para ponerla Sobre su espalda No estamos seguros De que realmente Funciona Funciona Hostia tío Me he equivocado De botón Como puede ser tan Putamente subnormal Que tampoco Puto bicho Vale Es que veis Mucha Jardines Vaya Cuantas plantas ¿No? Veo en este jardín ¿Habéis visto Cuantas plantas Tío? Vale Hostia Un amigo A losaurio Espera Espera A losaurio A losaurio A losaurio Espera Te tengo que comprar Miras en serie Uff Rifle antitanque Blindaje ligero Este blindaje Permite reducir La mitad De los daños reactivados Vale Con lo que consigo Sacarle A losaurio Mira ¿No querías Al débil Yo? Eh Coldo Pues aquí Tienes A un primo Débil Oye 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 amigo Amigo A losaurio ¿Y si te mueres? Vale Gracias Gracias Crack Vale Venga Para el puto suelo Bueno Chicos Os presento El rifle antitanque Es decir Espera 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 50 balas No Espera Vamos a aumentar Las balas De esto Que me van a venir bien Antes que Las del rifle antitanque A losaurio Que hace que no Con sus brothers Como en Ark No Aquí son solitarios Bueno chicos Pues os voy a presentar El rifle antitanque Un arma un poco tocha Como podéis ver Pero Digamos que consigue Sus objetivos Vamos a dejarla Sin daños Es que Ahora venga Señores Vale Haru Ala Para el puto suelo A ver Que bien sienta Cuando un arma Cumple sus objetivos Oh Cagadito en el pecho Y ahora me van a cagar a mi Este es el problema Que es lenta A ver No te han enseñado A irte un poco A la puta mierda No pasa nada Si es que tengo que tener Alguna excusa Para gastar los botiquines Voy a comprobar A ver si hay algún Algún archivo más Te acaban de dar Por culo Si Literalmente Han saltado A mi Con su polla Erecta Y han dicho Toma Por el oído Espera Igual En vez de Archivo Archivo Dinosaurio Dino crisis Es que así No se encuentra antes Como a los trapos Básicamente Es que los trapos Son bonitos No, no lo son Vale Me salían ahora Los Inostrancebias Madre mía Una lancha En la parte trasera Del bote Es posible que algo Les atacara En el lago Hombre Tiene toda la pinta Traps Are gay This is David's Mark Joder Se dedica a pintar Garabatos Pues tanto 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 No huía Si se dedica a pintar Garabatos En los árboles Eso Estamos en un mundo Cretácico ¿Qué hacemos? Vamos a dividirnos Coño Vale Que somos los protagonistas Sabes Pero Y es muy difícil Que nos maten Porque somos los protagonistas Que no sepa que pone marcas Sinceramente Si total El camino es recto Hostia Nuestros amigos Los Obiraptor Venga Que si Ya luego Majos Pues nada Aquí estoy yo Equipado con mi Puto cañón de rayos ¿Qué os parece chicos? ¿Perdón? ¿Perdón? Mira aquí Si es que te voy a matar A machetazo limpio Tío Por pesado Tú ¿Qué coño miras? Joputa Toma Rajado el puto cuello Venga Está un poco rata El arma de rayos ¿No? Pues es la Con el tío Es la segunda arma Que consigues Solo te digo eso No Lo roto Lo roto Viene ahora Ahora viene lo roto Coldo Atento Si con esta puta arma Puedo romper rocas El interior de la cueva Eso es un himno Eso es un himno Trancebia Vaya A que A que no A que vosotros diríais Joder Es herbívoro ¿Verdad? A que sí Claro Es que Oh vaya Si estás muerto Perdón Me parece que no Otra forma de matarlos Es con arma de rayos Los matas Incluso antes Si El arma está El arma está rotísima La arma de rayos El cañón Sólido Luego me Me falta Encontrar El cañón El cañón líquido Y el cañón gaseoso Pedazo de enemigos 11-10 Nada Es porque yo conozco Las estrategias Para matarlos Básicamente Aunque me lleve Unas buenas dosis De hostias Porque Estoy más oxidado Que su puta madre Eds Un cañón de rayos Nah O sea Un cañón antitan Un rifle antitan Que nah Les tiras con las minas Al suelo Luego Unos pocos rayos Y te los cargas Pero unos pocos rayos De esos De que gastas Una bala Pero el rifle antitan Que nah Hostia El rifle antitan Que viene mejor Para otros Minosabios Oh si Aquí Me pueden matar De un solo golpe Tirándome Tirándome a la lava No es coña Voy a salvar la partida Por si acaso Pero Al mismo tiempo Yo también puedo Matarlos De un solo golpe Tirándoles a la lava Hostia Si no estás muerto ¿Qué haces Willy Que no estás muerto? Ahora si Vale Hay que ir por ahí Pero es que Su puto madre Es que quiero explorar esto Porque No se No se si había algo Que te quite del puto medio Que estás muerto Y ahora se lo voy a matar Desde la distancia Paso de que vengo aquí Vale Para el puto suelo Pedace enemigos 11 de 10 Es que Lo peor de todo Es que luego Nos dan Un modo de juego En el que puedes Controlar dinosaurios Aparte de A los personajes De Madre mía Como se cagó En el pecho ¿No? Pues nada No hay más cosas Por aquí Ojo Me hubiese gustado Tirar a un Inostranzebia De estos Al puto volcán ¿Sabes? A la puta lava Me hubiese molado Muchísimo Pero bueno Estamos bien así Eso mola No sé si había más Hay que ir por la Izquierda O sea Por la derecha Pero yo voy a ir Por la izquierda Porque soy un rebelde Sin causa Oh vaya Partido La puta cabeza Que tal Normalmente Lo que te aconsejan En las revistas Que yo no entiendo Por qué Sinceramente Es que utilices Una mina Y luego El antitanque Ya habéis visto Que utilicéis Una mina Y el arma De rayos Si os los cargáis Incluso antes Algo me dice Que hay que ir por aquí Puta Que casi me mata O sea Me mata Casi me Me muerde Un poco Un nuevecito A ver Vamos a esperar A que Uy Eso Tú gasta balas Monster Oh vaya Si habéis muerto Oh vaya Si tú también Vas a morir Toma En la puta boca Vamos a ver Que hay por aquí Venga Que no tengo Todo el día Ya es que paso Completamente Para tu Puta casa Ya tío Pesado Ah vale Que hay un botiquín Un botiquín mediano Pues venga Vamos a cogerlo Lo Lo Ah Guay Bien No Si bien Bien No El puede atravesar rocas Pero yo no Vale Bien De putísima madre Sabes chico No Es que Su punto Débil Es cuando Levanta Las patas Si 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 Vamos Que le lanzo Unas minas Le tiro al suelo Y le parto La puta boca Básicamente Es lo que tengo que hacer Vale Ya os digo yo Levanta las patas No esperéis O sea No os arriesguéis Vosotros le lanzáis Unas putas minas Bola de rayos Y se ha tomado por culo Al siguiente Ya está Fácil Vamos a guardar Esto por ejemplo Mola Te quedas sin balas Weón De verdad creas Coldo que eso es un problema Mira Mira que mágico Tío O sea Has visto que mágico Voy a un ordenadorcito De estos Y de repente Me exprimen municiones Ahí Ah vale Necesito 50.000 Vale Ay No puedo eso Seré gilipollas Brujería No brujería No del siglo XX Tío Siglo XXI Perdón Supuestamente Esto es en el 2010 Vale Ahora entiendo Porque había que llevar Las El lanzacohetes Esta parte es muy divertida Esta parte es muy divertida Uy vaya Si es muerto A los saurios En serio No te has dado cuenta Que había un alosaurio Ahí Esa perra está loca Tienes bala Tienes bala Señalizadora Venga Alas De toda la puta vida Y me equipan Me equipan Como si fuera Retrasado Con 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 la pistola ¿Sabes? Bueno Me has dado Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? ¿Qué haces loco? En la puta boca Chaval Ellos también a mí Pero en la puta boca En la puta boca Dylan Amigo ¿Qué tal si disparas? Madre mía Combo 2 Chaval Por cierto Ahora que lo estoy viendo Repetido Ah Mi oído Ahora es un poco más fácil Tengo el rifle Antitán Que quiero decir Perdón Ah vale O sea Que aquí Por mucho que les disparas Los tengo que matar con esto Vale Bien Pues de casa Con un graciosillo viene ¿Y qué, mate? Y no le he dado Tío No le ha dado Joder, tío Venga, eh Hasta luego Tío Regina Hija de mi vida ¿Quieres Disparar? Ya sé que igual te cuesta un poco Pero Que igual es un poquito corta Pero No, precisamente si fuese corta No hubiese sobrevivido A lo que ha sobrevivido Dispara aquí, perra Vale Disparas un lc de año A los dos 10 de 10 RNG Rocket launcher Machine gun Heavy machine gun Ay, la madre que me parió Madre mía Esto es peor que la zona con setas de timo No 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 sé cómo no me ha dado Venga Para tu putita casa Vale Vale Y esta es la zona ¿Veis cómo mola? Que no necesito eso Ahora más Joder Es una bengala Lánzale una bengala En el puto ojo A un dinosaurio Y ahora es como lo necesitas Perímetro de la estación Vale Nos quedan tres archivos Por cierto Uno de ellos es este Triceratops Significado Cara con tres cuernos Longitud 8,5 metros Altura 3 metros Observación El Triceratops es un herbívoro Que se puede encontrar En las afueras de la ciudad Y en los campos Cooperan entre sí Y protegen los huevos De otros miembros de su especie Yendo en manadas Son dinosaurios sociables Muy amables por naturaleza Y no se comportan mal A menos que estén en peligro Sus huevos o su territorio Hace seis meses Su ataque a la ciudad Fue imparable Son amables Son dinosaurios amables Una sección de la misma Fue destruida por completo Parece recordar Quien les ha hecho daño O amenazado Desde entonces Muchos de nuestros soldados Han pagado con la vida El enfado de aquellos Notas de combate Si te atreves a combatirlos Estás perdido Un Triceratops Enfadado es imparable Lo único que le detiene Es otro más enfadado Todo lo que podemos hacer Para defendernos de ellos Es usar armas de fuego pesadas Apuntarles a la nariz Y alejarnos tan rápido Como podamos Como viven en manada Y son criaturas sociales No te perseguirán Una vez que abandones Su territorio Corre todo lo que puedas Normalmente este tipo De dinosaurios Bueno Normalmente los dinosaurios A secas Corren más que tú Entonces Escapar es un poco difícil Vale No puedo comprar todavía El lanza cohetes Pero sí me voy a comprar El blindaje ligero Oh Si llega a uso Y una mina También les para Sí, también Le han arrancado La tráquea de cuajos Parece que al matarle No le veían Como un alimento Sino como un enemigo Y veis que hay Tanto dinosaurios Como Todavía puede olerse El humo No han pasado mucho tiempo Desde que los mataron Una parte graciosa Han muerto todos Mira Habéis visto ese triceratops Pequeño, ¿no? Vale Espera un momento Vamos a hacer una pausa ¿Os acordáis en el capítulo 1 En el 2 En la selva Una manada De un triceratops Mayor Y otro más pequeño Bien No son los mismos Pero Por cierto Vamos a guardar Porque Esta zona también Se las trae ¿Qué os parece, chavales? Contra un triceratops Ahora Creen que hemos matado A su cría Neutraliza el ataque De triceratops Con la ayuda del rifle ¿Os acordáis que nos ha dicho Del triceratops? Vale Pues no es del Es delos Esta zona probablemente es que si Que si Fallas un solo tiro Te lleves una hostia Como habéis podido observar Ahora hay que controlar Que no te ataquen ninguno De los dos Triceratops 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 Y sí, por desgracia Hay que matarlos a los dos Ellos solo se quieren vengar De los que han matado a su cría ya, pero Es o que me maten O matarlos o que me maten Uno muerto, por cierto Ahora hemos matado a su pareja Entre comillas Y se vuelve más furiosa Por lo que nos, que guapo los trisaltos ¿No? Ocho misilazos Sí, sí, pero es que además Los misilazos en la puta cara Un pequeño paro Muchísima gracia Me hace esto En todas las putas películas y juegos Americanos O sea, con los protagonistas estadounidenses Me hace muchísima gracia Siempre haciendo chistacos Soltando chascarrillos O sea, acabamos de matar a dos triceratops Que han perdido O sea, que se quieran vengar Porque han perdido Mejor dicho Los humanos Hemos acabado con la vida De su cría Pero, ¡eh! ¡A eso se le llama conducir, Regina! No sé Siempre soltando chascarrillos Tienes que Es increíble Vale, es una cinemática Os recuerdo que se puede petar Vaya Velociraptores Y son unos cuantos Unos poquitos Pero, ¡eh! Llega David para salvarnos Bien conducido, Regina Bien conducido ¡AMÉRICA! ¡Fuck yeah! Tendría que salir esta canción ahora ¡Eso! Velociraptor Claro, di casi majo Intenta alcanzar un helicóptero Toma el frasco O sea ¡Zas! Otro chascarrillo Madre mía Vaya Mira cuantos supervivientes Vamos a salvar Y eso es Edward City Adivinad Adivinad Cuantos supervivientes Encontramos Efectivamente Efectivamente Está cuadrado El puto El puto Indio, ¿eh? O sea Pero cuadrado literal Inciso Sois tres militares ¿De verdad creéis que tenéis Posibilidades Que hoy ya puede ser ¿De verdad creéis que tenéis posibilidades De hacer lo que hacen científicos? Construir un portal interdimensional Bueno, interdimensional no Un portal temporal Que os vuelva a llevar a vuestro tiempo ¿De verdad? Wow Sí que sois positivos Os recuerdo que son militares Puede ser, ¿sabes? O sea Son americanos Fuck yeah America Vamos a seguir separándolos La ciudad está infestada De dinosaurios De igual Vamos a separarnos America Grande Es que me hace mucha gracia Archivo del dinosaurio Vale Solo nos queda uno Aparte de este ¿Dónde está? Vale Pues eso Ya solo nos queda un archivo Aparte de este Significado Ladrón de huevos Bueno Técnicamente Obiraptor es Huevo Raptor No ladrón de huevos Pero bueno Básicamente es eso Longitud 2,5 metros Altura 1,3 metros Hemos encontrado Muchas especies diferentes De dinosaurios Desde que llegamos A este mundo Esta fue la primera especie Que pensamos Que podríamos manejar fácilmente Ja 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 De nuevo pronto Nos dimos cuenta De que estábamos A que tristemente equivocados Vaya Que casualidad Están dotados De dos formas de ataque Uno es su pico afilado Y el otro Su saliva venenosa Más que venenosa ácida Diría yo Estas criaturas Fueron Bautizadas como Ladrones de huevos Pero basándonos En un concepto erróneo Daba la casualidad De que usaban el pico Para abrir las duras Cáscaras de los huevos O ser una saliva ácida Venenosa Para protegerse A sí mismos Escupiendo Están bien dotados Para dotados Estoy yo Joder Tanto para el ataque Como para la defensa Datas de combate Cuando los combatas No dejes nunca de moverte Es posible que algunos Escupan veneno Mientras que otros Correrán hacia ti Y saltarán Usando sus patas traseras Para patearte Tendrás más probabilidades De sobrevivir Si sigues moviéndote Mientras atacas Su tamaño Su pequeño tamaño Los hace muy pesados Y corretean Corretean y atacan en grupos Y realmente te ponen nervioso Para neutralizarlos Usa un arma Con la que puedas Disparar continuamente Eso debe bastar El arma de rayos Vaya Y no No me la pongo Porque me la hayan dicho Si no Porque sé lo que viene ahora Vale Ahora mi duda es ¿Dónde había que ir? Recuerdo que toda esta zona Se llenaba de peteranodones Creo que Creo eh Que había que No Iba a decir Habría que venir aquí Y abrir algo Con una llave Pero no Vale ¿Te vas ya Mario? Bueno si se da una y cuarto De la tarde ¿Quién? Eh 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 Ahora me ha hecho Eh O sea Es que está Vicky mi primo Dime Mi padre pues Me ha dicho que Se conozca Y que si Todo Está hablando Pero no Si Si es con tu cuenta Si Cierra ¿Hay rastros de seres humanos? Eh Hay rastros de seres humanos devorados Así como de Raptores Por si parece ser que Que Mario si se va Porque no me contesta Tienda Vale Del dueño de la tienda He subestimado la idea De intentar proteger El territorio humano Vaya El plan A ver No en serio ¿Por qué todos los tíos Que han venido A este mundo O sea Mejor dicho A este tiempo Al pasado Son tan gilipollas Lo digo No Yo también Me voy Que me quiero duchar Vale Pues que aproveche Eh No en serio ¿Por qué son tan gilipollas? O sea Igual podemos Contra los dinosaurios No tío No sé No sé No sé No sé Eh He subestimado la idea De intentar proteger El territorio humano El plan de deshacerse De los dinosaurios Que entrasen en la ciudad Ha fallado Los seres humanos En este mundo Están a punto de extinguirse Nunca debimos poner Las manos En la tercera energía Vaya Que hubiese pasado Si no los hubieseis puesto Igual a lo mejor Podríais No estar todos muertos Los militares Todavía no lo entienden Incluso después de todo esto Su plan Es lanzar el misil De tercera energía En esta zona de la selva Y arrasar todo Claro America Fuck yeah Planean llevar el disco De datos De la De la tercera energía Al sila De misiles de la selva Introducir los datos En la cabeza De uno de ellos El misil está programado Para caer en esta zona Mañana al mediodía O el misil O nosotros Quien sabe Vaya Esta Esta ciudad Necesita que Que América Las salve Es el cadáver Cuando digo América es Estados Unidos Por cierto Es el cadáver De un raptor Que tiene una herida De escopeta El dueño Y el raptor Deben de haberse matado Entre sí Hay una cajetilla De tabaco destrozada Dentro hay cigarros Hechos a mano Vale La llave de alojamientos Aquí debían de guardar Cuchillos y martillos Pero no queda nada Debían de haberlos cogido Para usarlos como armas Eso Vosotros Enfrentaos a raptores Que son Depredadores Como mil veces mejores Que vosotros Mil veces más mortíferos Con cuchillos y martillos Dí que sí El cristal de la estantería Está roto Y han destrozado El interior Hombre También te digo Mejor con cuchillos y martillos Que a puñetazo limpio También es verdad O sea También es verdad Pero No, hostia, tío Espera No creo que tenga dinero suficiente Para lanzar cohetes ¿No? No, ni de coña Repito Sé lo que viene ahora Anda, mira Si te has ido A la puta mierda Anda Anda, mira Si vosotros también Venga Uno menos Otro menos Mira Madre mía El rifle antitanque De América Os mandaré La fuerza de América Hijo puta Que quiero guardar La partida Ah, no se ve El menú De El quick save Vale Bien Es la garita De los alojamientos La vegetación Ha invadido El interior Del edificio Es imposible entrar Bueno, pues nada Pues no entramos Me parece que no La llave de los alojamientos Tranquilo que la tengo Sin daños Si es que Si es que Qué bueno soy Madre mía Yo iría a Jurassic Park Y bueno Probablemente me comerían Pero Anda Nuestro amigo T-Rex La pregunta es ¿Cómo ha venido Desde la selva Cruzando un puto Mar entero Hasta llegar A Edward Esa es la pregunta Pero eso también Me da La Opción La certeza De que los triceratops Que hemos matado Antes Son los que Nos hemos encontrado También en la selva O sea Hay un camino Por tierra Que conecta Tanto la selva Como Edward City Eso O es que pasan Por un lugar En el que La marea Está muy baja Y les permite Pasar Que sí Que son Son dinosaurios Super grandes Pero Eso O también Que pueden Nadar Que no lo sé Ah Esta parte Mola mucho También Mola muchísimo También Y sí Es lo que Estáis pensando Sí 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 Utilizamos un tanque Sí No 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 es coño Utilizamos un tanque Bien Mi No 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 Hagamos América Grande otra vez Con el tanque Y si Tengo un tanque y no lo estoy matando Puedo tumbarle Pero no le mato Tenéis por seguro que no le mato De hecho se va a levantar en 3 2 1 No, no se levanta Bueno, que se quede ahí Ahora se levanta Cuando ha hecho lo de Es que se ha levantado ¿Qué te parece Coldo? Un tanque que no le hace nada Prácticamente a un tirano No se ve el Rex Bueno, ¿os ha gustado el tanque? Despediros de él Un tanque más pequeño que la BKF del T-Rex Efectivamente Que es lo mejor de todo Es la de Oh, soy un T-Rex Un tanque bloquea mi paso No puedo pasar Es el mejor juego de la pinche historia Es una oda A los valores americanos Estadounidenses, perdón Tienes máscara de gas ¿Os acordáis de esa zona? En la En la selva En la que no podíamos pasar Bueno, pues Adivinad dónde Tenemos que ir Ah, mi colgante Se ha matado Paco Ese frisbee explosivo te ha dado No, en este juego no te da Está muerto Se ha matado Paco Pero el juego no lo cuenta Efectivamente es como Las Qs de Yasuo Dicen que te da Que no te O sea, supuestamente no te da Pero realmente dicen que sí te da Lo que pasa es que con Yasuo Pasa el contrario No O sea, si te da Te da O sea, si te da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un arma que pueda comprar con rellina Tarjeta EPS de oro Esta tarjeta multiplica por dos los puntos de extinción conseguidos Algo muy importante La banda de los machos machotes de América ¿Pero ya estamos en la isla o no? No, todavía no Vamos a la selva ¡Sí! ¿Veis? Hay un sitio por el que puede ir a pata Pues abre Skype ¡Loco! Espera, espera Es que no me acuerdo que venía ahora Y si me apetece o no hacerlo Ahora mismo Nada, yo creo que igual vamos a seguir un poco más, ¿no? Hemos estado poco Creo que no me llevamos ni una hora Una hora y dieciséis Bueno ¿Dónde está aquí? El PSX Aquí Eh... Guardar la partida Alosaurio, ¿verdad? Ahora ¿No? Vale, espérate Es que estoy Repasando mentalmente el camino por el que tengo que ir Vale Puedo ir por dos caminos Voy a ir por este mismo O sea Que hay algo más americano Que una soldado Con un fusil de asalto, tío Ya está ¡Viva América! ¡Joder! ¿Por qué dijiste que aproveche? No sé Por Mario, más que nada Igual no me hacen falta ni la metraidra, tío Una soldado con un fusil de asalto en bikini a cámara lenta Por su soldado Porque las mujeres van a la cocina, van a luchar Joder, tío Puto machista de mierda Si es pelirroja no va a la cocina Joder Si es pelirroja viene conmigo Realmente Hola, ¿qué tal? Tengo dos ametralladoras Lo dijiste cuando dije que me iba a duchar Y volví Ah, pues yo qué sé ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Edward City necesita que América la salve! Poder de América, tío Adelante, ultra mega pollo ¡Oh, vaya! Es gracioso que digas eso, por cierto, Coldo Porque Se comenta que Bueno, se dice ¡Ah, puta! No, no se dice puta Se dice Que los dinosaurios Fueron los antepasados de los De los dinosaurios O sea, los dinosaurios fueron los antepasados de las aves Por eso me hace gracia Pañón, pañón ¿Ves? El pañón, pañón Tío Nunca falla el pañón, pañón Oye, y si voy con un lanza misiles a por A por Velociraptor A ver qué pasa Se dice, no Lo son ¡Wiii! Venga, va ¡Chupi! Ya se hagan miradas y compas ¡Oh, loco! ¡Loquete! ¿Cómo te la he liado, eh? ¡Hostia! Se dice, no Se dice, no Lo son Hay mil pruebas de ellos Hace poco se descubrió que los T-Rex Tenían plumas en los brazos Y los Velociraptores también De hecho, los Velociraptores Creo que planeaban incluso No No tenían plumas para volar Pero sí para planear Sinceramente No me creo que los T-Rex Planeen Uy, casi me das, eh También es cierto que La ballena azul Que existe Actualmente Es más grande que muchos de los dinosaurios Es más grande Es más grande De hecho, que un T-Rex La ballena azul De hecho, creo que la cría Que la cría medía A 7 metros Una cosa así 5 Entre 5 y 7 metros Una cría de ballena azul Madre mía He hecho América Grande una vez más Con estas ametralladoras O sea, me es de sobra Y acumulan 1500 litros de semen Ahí de puta madre Sí Y tiene Y la polla de los ballenas azules Creo que medían 2 metros O sea La polla de una ballena azul Es más grande que el ser humano promedio Así cosas biológicas Creo recordar haber leído Vamos Cuanto más grande mejor, ¿no? Pues O eso dicen las mujeres No sé Que realmente No es cuanto más grande Mejor Es cuanto Aparte, cuanto mejor se use Es mejor Si es gruesa Que si es grande Se ha demostrado Vaya Que importa más El grosor Que la longitud También depende De la mujer Y su En fin Estrechez Vamos a decirlo Pero Pero No os preocupéis En el Las ballenas No tienen problema De eso De tamaño Si las mide 2 metros A cada uno A ver Solo por esa afrenta Te voy a quemar vivo Ya está Madre mía Has comprobado El poder De la santa inquisición Hubiese sido mejor Es gracioso Es gracioso Porque uno Yo soy pelirroja Y la inquisición Quemaba las pelirrojas ¿Sabes? O sea Yo El personaje Que estoy controlando Ahora quiero decir Pero no Sinceramente Lo del tamaño No os preocupéis Eso sería Según las mujeres Hay mujeres A las que Es una bruja Hay mujeres A las que les importa El tamaño Y hay otras Que son más inteligentes Que no Que lo que les importa Es Cómo Se use Porque sinceramente De nada sirve Un tío Que tenga 25 metros De polla Que Y no No la sepa utilizar No No complazca A una mujer De nada sirve A mi compañero La señora Le llamó un brujo Por tener pelirrojo Vaya Vaya Que casualidad No La iglesia Haciendo Haciendo el bien Una vez más No mira Yo Yo tengo una Opinión muy clara Sobre la iglesia Es la causante De la mayoría De las guerras O sea De la iglesia No perdón De la religión Sea de la religión Que sea Vale Si normalmente La que más guerras Ha causado Ha sido tanto La cristiana Como la musulmana Si También son las más Extendidas Es normal Pero Zona de lanzamiento No 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 Mierda Supuestamente el último archivo El último El último archivo que me queda Es en una zona infestada de De velociraptores Hacia el final del juego, que esto ya está casi al final del juego De hecho esto es la última vez que Controlamos a Regina Creo recordar Menos que los creyentes del Dios Ultra Megapop Hoy os seamos bien pinche tranquilos Alabada al señor Omegamon, tío Omegamon no hace nada Omegamon directamente si le tocan los cojones Pues te borra literalmente De la faz de la tierra Y ya está No te provoca ni una guerra ni hostia Es que cojones, te borra y ya toma por culo Y ya está Y tu vida es nada Vale El Dios Trapito y la Diosa Loli Esos Si son religiones Para los enfermos como tú No te jode Pero me ha dado el Trapollo Que más faraones Vale Pues supuestamente Supuestamente debe de estar por aquí Conseguimos el disco De la tercera energía Misión completa Vuelve vivo a tu época original ¿Os acordáis de nuestro querido amigo T-Rex? Vale Va a pasar algo con él Pero no es algo Si no habéis jugado el juego Obviamente Es algo que no os esperáis Digo Trapollo El peinado del señor Pegasus Y la voz de Tristan Del señor de Pegasus Atentos a una de las mejores escenas O que yo considero Una de las mejores escenas del juego Pelos de gallina O sea, piel de gallina Os presento El gigantosaurio Te muerda la patita ¿Sí? Toma Toma Adivinad quién ha muerto ¿Sí? Em va cura Per ser un niño europeu ¿Sí? ¿Sí? Interior sila de misiles. Hola amigo mío. Un momento, quiero mirar dónde demonios. ¿Dónde está el puñetero archivo, tío? En la boca, como la pupita que es. Vale, pues chicos tenemos un problema. Supuestamente, mi caballo ha robado el archivo. Supuestamente debería de estar aquí, el archivo. Aquí estaba, ya lo sabía yo. Por eso he vuelto hacia atrás. Gigantosaurio. Lagarto gigante. Longitud más de 20 metros. Altura más de 7 metros. Observación. Se ha estado extendiendo entre los soldados. El rumor de que en algún lugar de la selva hay un dinosaurio mucho más grande que el tiranosaurio. Su huéscara comenzó hace 3 años, pero todavía no hay confirmación alguna de su existencia. Menos mal que guarda aquí. Sin embargo, el verano pasado se encontró en las profundidades de la selva un tiranosaurio muerto, con enormes dentelladas en la garganta. Este rumor no va a desaparecer en mucho tiempo. Notas de combate. No se sabe nada sobre la fortaleza y el comportamiento de esta bestia gigantesca, lo cual puede significar dos cosas. Que no exista, o que aquel soldado que se lo haya encontrado ha desaparecido sin dejar rastro. Hemos encontrado miembros de soldados que se despistaron del pelotón y se perdieron. En cada caso no se ha podido encontrar el 70% de sus cuerpos. Así que no se puede descartar la posibilidad de que exista un enorme dinosaurio con la capacidad de tragar a un hombre entero. Cualquier hombre que haya visto a este gigante no ha vivido para encontrarlo. Vale, ahora sí podemos seguir. Que por cierto vamos a guardar. He hecho bien en no guardarlo antes. Bueno, lo mismo de antes. Vamos a saltarnos la cinemática porque sinceramente ya la hemos visto. Lo mismo, saltamos cinemática. Guardamos y saltamos cinemática. Tiene 10 minutos para desactivar el modo de interceptación de emergencia de la cabeza del misil. La clave... Vale, 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 vale. Tranqui. Ah, que la quería volver a ver. Pues lo siento. ¿Ves estas? Es la única que puedo ponerte. Menos mal que he dicho... Hostia, me suena que el archivo del gigantosaurio estaba antes. Me suena que estaba antes y yo he dicho vamos a cargar otra vez anterior partida. Y menos mal que lo he hecho. Bueno, pues ya tenemos todos los archivos. Cuando terminemos el juego nos darán cositas. Lo que no me acuerdo es el que. Vale, ahora sí. Para que algo del dinosaurio gigante están utilizando las terminales de inyección de energía de gas inflamable que están en el pasillo. Vale. Os recuerdo que el bicho este nos puede tragar de un golpe. Para que os pongáis en situación, quiero decir. Lo mejor es ir pegado a la pared todo lo que podamos. Madre mía, como traga fuego, eh. La cosa es que ¿cómo se volvió a activar eso? ¿Cómo se volvió a activar eso? Vale, lo que hay que hacer es primero vencerle. Antes de nada. Te he quemado la puta cara, pero tú dices que no. No sé. Ahora en qué quedamos. Edge quieto. Lo que tenía que hacer es esto, volver a ma... Mira. No le hago nada con ningún arma, eh. Ni con el lanzamisiles. Vale. Le he golpeado ya cuatro veces el botiquín pequeño. De un momento. Debo usar esta. Qué hijo de perra, tío. Cinco. A ver. Puedo encender el gas con balas, pero... Sinceramente prefiero no... No gastar. No creeréis de verdad que está muerto, ¿no? Espero que no lo creáis. Sí, sí, pedazo jefe ahora. Ahora, ahora, Koldo. No ha durado una mierda. Repito, ahora, ahora. Ahora no ha durado una mierda. Espérenlo. Es un dinosaurio al que un puto lanzacohetes no le hace nada. Bueno, sí, le hace... ¡Ah! Pero ya está. No, no más. Vale. ¿Os acordáis del puzzle este antes de sumergirnos en el agua? Bueno. Es prácticamente lo mismo. Cuando se ponga una luz en rojo... Nosotros le damos con la tonfa, que yo le estaba dando. Bueno, con la tonfa, con la... Con la porra eléctrica esta. Sigo manteniendo caja, le doy, pero bueno. Y tenemos que estar así hasta que las luces se pongan en... En verde. O sea, en azul, perdón. Vale. Luces azul. Plataforma... Se sube. Se queda. Chistaco. Chistaco. Y nada, pa' arriba. Que nos vamos. Vale. ¿Ahora qué había que hacer exactamente? Una determinada de control para... Ahora que puedes abrir su cubierta. Abrimos la cubierta. Ahora te tiras. No, ahora te imaginas que pongo una bomba en el misil. Sería graciosísimo. Y ya está. Adiós, misilaco. Misilaco. Para que no lo joda todo, básicamente, porque... Ya sabes. O sea, es Capcom. En Capcom, tiene los juegos clásicos de Capcom, The Resident Evil y Dino Crisis. Todos tienen algo en común. Cuando matas a un enemigo final, la base se tiene que destruir. Es como las pelis de Indiana Jones. Me parece... Me parece que el gigantosobrio tiene un pelín de mala hostia. Un pelín, eh. Ah, bien. De putísima madre. Madre. Pues nada, chicos. A volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque... El juego se para. ¡Aja! Qué bien. Qué bien funcionan los emuladores, eh. Joder, PC Master Race. Hostia, hostia. Tí, tí, tí. Quita. No, no se ha petado el... Y su cinemática le llamó Libertad. No sé qué cojones pasa. Pero es que con los dos Dino Crisis, eh. Con los dos, tanto con el uno como el dos. No sé qué cojones le pasa a este emulador. Que hay algunos juegos que va como en el culo, eh. Con el emulador de la Nintendo DS, me pasa exactamente lo mismo, pero con Inazuma Eleven. Exactamente lo mismo, eh. No sé, no sé, no sé. Solo que Inazuma Eleven no es... No es el... ¿Cómo se llama? La cinemática, si no es el juego, sí. Que va como un culo. Tengo como una recopilación de, yo que sé, de 10 emuladores. Vale, funciona más o menos. A 10 FPS en 2. En los otros se detiene justo en la cinemática inicial. Aunque las altes. Madre que me parió, tío. Vale, volveré a dejar la cinemática una vez más. Pero guardaré antes. Esta vez guardaré antes. Y si se peta, pues mira, la paso y fuera. O sea, tampoco... Más no puedo hacer. Es lo que hay, tío. Yo no sé. Saltará por si acaso. No, a ver. Es eso. Guardaré antes de que salte. Por si acaso. Se puede ver porque... Creo recordar que la primera vez se vio un poco más. ¿Vale? O sea, la cinemática inicial pasó lo mismo. O sea, que te digan... Aran, Mario... Bueno, Aran no. Porque no estuvo. Que te digan Mario o Silver. Que estuvieran. No te he dicho que vayas para allá, Regina. Pero bueno. Regina dos Santos. Pero eso es cosa de... A ver, sí. Mi PC es una puta mierda. Pero el emulador lo corre perfectamente. Es cosa del emulador. O sea, quiero decir. Son juegos de PlayStation 1. El emulador lo tiene que correr sí o sí. Lo corrías también. Mi PC de mierda. No, te decía que... Tú la cinemática inicial de Dino Crisis 2 creo que no llegaste a verla. Repito. Creo. Silver y Mario sí. Me mola bastante la canción. Tan, 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 tan. La verdad es que Mario se ha perdido uno de los últimos combates contra jefe. Vale. Desactivamos esto. A medias. O sí. Entonces, ¿cuál es el que no estuviste? Vale. Lo vamos a guardar aquí. Y si se vuelve a petar, pues mira, lo siento, pero... Pasaré a cámara rápida, lo que ya hemos visto. Efectivamente. Vale. Si lo paso a cámara rápida, se peta. Vale. Vamos a dejarlo a cámara normal. Uganda Gigantosaurio. Vamos a dejarlo a cámara normal, eh. Si se peta, pues la paso directamente y pista. Y si con la cinemática final pasa algo, pasa lo mismo, pues... Pues subiré la cinemática inicial. Se lo quitaré a alguien sin querer. No, mira. O sea... Se ha petado tanto... Digo, se ha petado tanto que ha petado hasta el emulador. O sea, ha petado hasta el emulador. Menos mal que he guardado la pantalla. Si no me voy a cagar en su putísima madre. Ha petado hasta el emulador. Os lo digo de verdad, eh. No, tío. O sea... Insertar imagen de FCD. Vino a crisis 2. Cargar partida 2. No, 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 no. O sea, paso la cinemática, la salto y... Y lo dejo ahí. Pues sí, porque de todas formas me tengo que ir a comer. Hala, sale el lanzamiento. ¿Cómo te cagaste con el crash? Es que es eso. El crash, por ejemplo, me iba bien. Esa es la cosa. No sé. No sé, no sé, no sé. Evacuate inmediatamente. Terminaremos la cinemática con Regina. Y... O sea, la cinemática. El escenario con Regina y... Y lo dejaremos. No hay nada que comprar con Regina. Si acaso munición. Ya te digo, no... Creo que no vamos a seguir más con Regina. Ups. Bueno, pues yo quería grabar Parasitive 2, tío. Más adelante. Otra vez, sí. Lo que pasa es que esto ya es solo directos para Twitch. Porque la serie en sí de Parasitive 2 la tengo subida a YouTube. Desde hace... Casi que empecé el canal. Ah, y nuestro encebias. Vale. Misma estrategia de antes. Lo que pasa es que como no tengo esto, pues... Takatá. Sí, me has dado cuando estabas volviéndote boca abajo, ¿no? No. No. De hecho, creo que este es el único enfrentamiento que tiene Regina con las signos trancebias. La verdad es que estos dinosaurios no es que se hagan mucho en el juego. Pero eso, terminamos el escenario con Dylan y... Y lo dejamos. Está sin daños. Por si acaso viene alguna cinemática más. Si alguien sabe de un emulador mejor, yo estoy abierto a sugerencias. ¡Oh, mierda! Vale. Ya sé que es esta zona. Vale, ya sé que es esta zona. Deja que los hombres se ocupen de esto. Madre, enamorarnos. Un machismo. Coge. Te vamos a meter más rabo que Cuello tiene un pato. Un pavo, perdón. Parece ser que dice eso. No lo jodas. Y te vamos a impresionar porque somos hombres. Efectivamente. Hay dinosaurios aquí también. ¡Qué guay! ¡Ja! Como me gusta. Me pone cachondísimo. Mientras David abre la compuerta del agua, cúbrele usando el arma que está en la parte superior de la torreta. Hola, ¿qué tal, dinosaurios? Lo bueno es que aquí puedes hacer el combo guapos guapos. Lo malo que soy malísimo en este tipo de minijuegos. Quiero decir, todo lo que sea apuntar, soy malísimo. Si disparo a David, por cierto, no pasa nada. De hecho, le atraviesan los disparos. Ahora voy a estar bastante callado porque necesito un poco de concentración. Por eso es que soy manco. Me encanta porque los mandas volando, ¿eh? Tú, alejado de mí, indio. Vale. ¿Por qué no juegas al Carl of Duty? ¡Al Carl of Duty! ¡Carl! ¡Hemos matado a una persona! ¡Carl! ¡Carl! ¡Vuela! ¡Toma, bazocazo, en toda la puta! A ver. Pequeño inciso. David. Hijo mío. Tienes un lanzacohetes. ¿Por qué no le has disparado más balas al puto dinosaurio? Quiero decir. ¡Soy un héroe! ¡Ah! ¡Salvaré a mi senpai! ¡No, el indio no! Decido encontrar un puto dinosaurio, que es un puto dinosaurio inútil. Te subes a plataformas y... ¡Oh! Sin daños, gracias. ¡No! Sin daños no, ha muerto. ¡Ja! ¡Se lo ha comido un alosaurio, quiero decir! ¡Ja! Sin daños no. ¡Ay! ¡Madre de amor hermoso! No está bien esto, ¿eh? Bueno, yo ya especulo que en el siguiente episodio... ¡Casa! ¡Mi casa! ¡Teléfono! Porque el que quiere es que vaya a su casa. Y no, no es para meterle rabo. Matéis mi senpai ya, ¿no? Está muerta. Protege a la niña de los dinosaurios y atraviesa la selva. A ver. Es ella la que tiene un lanzadiscos explosivos. Lanza frisbees explosivos. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el... Bueno, ya en el siguiente episodio ya terminaremos el juego. Es un juego cortito, la verdad. Pero jugaremos a un modo... Aparte de terminar el juego... Espero. Notéis mi indio de kkkk. Kkkk. ¿Qué os iba a decir? Sí, bueno. Aparte de pasarnos al juego... Que no queda mucho. Queda este último escenario con Daylan o Dilan. Jugaremos a un modo de juego que notarán cuando terminemos el juego. Y ya está. No mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Esto para, obviamente... Cuando acabes de jamar, de jamar Skype. Si puedo, si puedo, sí. Bueno, esto de like, favoritos y todas esas mierdas es para los de YouTube. Porque ya sabéis que el vídeo los resuelve en YouTube. Y bueno, nada. Eso ha sido todo por hoy. Hasta otra. Sed felices. Primero guardar, obviamente. ¿Hemos hecho lo guardado bien? Vale, sí. Pues nada, ahora sí. Hasta otra. Hasta otra. Bien.